Los enlaces químicos. Los enlaces químicos son procesos químicos que permiten la interacción entre átomos y moléculas. Además, le otorgan estabilidad a los compuestos diatómicos y poliatómicos. Existen tres tipos de enlaces químicos, los iónicos, covalentes y metálicos. Recuerda que la tabla periódica está dividida en no metales y metales. Vamos a ver por qué están compuestos. El iónico está compuesto por un no metal y un metal y tiene una diferencia de electronegatividad entre sus átomos de mayor a 1.7. El covalente es la unión de un no metal con un metal. Recuerda que hay dos tipos de enlaces covalentes, el polar y el apolar. El polar es la unión de dos no metales diferentes, quiere decir que son dos átomos diferentes, como el dióxido de carbono. El apolar es la unión de dos no metales iguales, como cuando enlazas un oxígeno con un oxígeno. Para los polares la diferencia de electronegatividad está entre 0,5 y 1,7. Para los apolares es menor a 0,4. Y por último y los menos comunes son los enlaces metálicos, que es la unión de un metal con un metal.